Un verano de 2015, íbamos en carretera en una camioneta pick-up por los paisajes más frondosos, bellos y cautivadores del bosque de Michoacán para empezar a evaluar una inversión forestal con mucho potencial. Yo estaba sentada en una camioneta atrás con don Santiago y cuando llegamos a nuestro destino, don Santiago se bajó de un brinco de la camioneta, lo cual a mí me sorprendió mucho y obviamente a mí me tomó más tiempo bajar de la camioneta y él había bajado con la gracia de un grillo. Platicando con él, me enteré que don Santiago tenía 62 años y cinco bisnietos. Era bisabuelo y tenía una salud espectacular. Vivía en un paraíso llamado Cherán, una belleza del lugar con todos los tonos de verde que alguien pudiera imaginar. El aire que respira es puro y fresco todos los días. Don Santiago no tiene carro y ejercita su cuerpo diariamente durante su trabajo, haciendo caminata, plantando muchísimos pinos, milpa y subiendo montañas. Su sabiduría y conocimiento de la naturaleza son infinitos y aunque no sepa leer o escribir, habla tarasco, purépecha y español. Ha ido sembrando varios pedacitos de bosque y los ha ido heredando en vida a sus hijos, nietos y bisnietos. Come todos los días tortillas de verdad, hechas a mano, de granos de maíz naturales. Sus días inician siendo agradecido por todas las bendiciones y abundancia en la que vive. Ese día yo me cuestioné todo. Ni siquiera sabía que se podrían heredar los bosques. ¿Quiénes somos los verdaderos pobres? Los que vivimos respirando un aire contaminado con una vista de ciudad de cemento o don Santiago que vive en este paraíso. ¿Y en qué momento se nos ocurrió llamarle desarrollo, riqueza o crecimiento a la destrucción, la extracción, la deforestación y el envenenamiento de nuestro aire y agua? Y eso me puso a pensar qué es lo que sostiene mi vida humana, tu vida humana, la vida humana. Porque hay tantas cosas visibles, pero también invisibilizadas, desde el aire que respiramos, la polinización que sucedió para que hayamos comido, la fotosíntesis que transformó luz solar en mi comida y bebida, el amor y el cuidado que nos trajo hasta aquí hoy. Ese aire que estamos respirando lo hemos heredado y el agua también. Estamos en un sistema donde nos han vendido que se puede salvar el mundo con tecnología o con crecimiento económico. Pero la vida humana no es una certeza, sino una posibilidad. Y no se ha sostenido por tecnología o por crecimiento económico. Se ha sostenido por la biosfera que nos rodea y el cuidado que nos dan otros seres humanos desde que nacemos. Esos son verdaderamente los ingredientes clave que nos permiten estar vivos hoy y aquí y los que deberíamos estar invirtiendo. Desgraciadamente estos factores han sido invisibilizados en el modelo económico actual, en donde solo se mide lo que se comercializa. La fuerza inmensamente sanadora que necesitamos para la recuperación de esta gran crisis hoy es el cuidado de los demás. Un cambio de conciencia individual a la interdependencia y poner al centro la biosfera que nos brinda la vida. Nada más y nada menos. Yo soy Laura. Yo fui por algunos años banquera. Me tocó manejar inversiones de tesorerías corporativas, de tesorerías de gobierno, de familias de alto patrimonio. Y a pesar de que llegué a asesorar cientos de millones de dólares en esos años, yo no sabía de abundancia compartida. Yo solo conocí un modelo económico basado en la escasez. Solo sabía vender transacciones cuyas profundidades y efectos secundarios no conocía, pero sí conocía muy de cerca a la gente a la que le sobraba todo. A mí me educaron en un modelo económico que ciertamente ha creado muchos empleos y ciertamente ha incrementado el tamaño de la economía, más o menos 483% desde 1945, según las cifras de la Universidad de Oxford. Pero estamos contando como desarrollo a las guerras, a las enfermedades y a todo lo que destruye nuestro planeta intencionalmente. Entonces, lo que se mide como desarrollo o crecimiento no va en función de la salud, ni del bienestar o felicidad. El sistema actual es de consumo infinito y nos ha endeudado a todos, a los individuos, a las empresas, a los países, todos esclavizados en un sistema de deuda y por ende de control, que nos obliga a consumir siempre más y comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos en un ciclo transaccional entre el ser y el tener. El punto al que hemos llegado hoy es el más desigual de la historia, el más contaminado, el más caliente, el más extraído. Hoy nos toca evolucionar de verdad. Cuando yo era banquera hubo un momento en el que llegué a perder algo de salud por aferrarme al ranking de banqueros, por querer ganar más dinero sin saber a costa de qué se generaban las utilidades. Hasta que un día, a los 29 años, me dio un ataque de pánico en la oficina. Yo pensé que me iba a morir y estaba tirada en la alfombra y me estaba preguntando a mí misma qué iba a pasar si yo me muriera mañana. ¿Cuál había sido mi legado al mundo? ¿Qué había hecho más rico al rico? ¿A eso vine yo al mundo? Me pregunté qué había heredado yo y me di cuenta que tenía un amor desbordado por la vida heredado de toda mi familia, mis papás, mis abuelitos y que ese amor desbordado por la vida no lo estaba experimentando en mi trabajo. Me pregunté si había otra manera de invertir y entonces desde 2014 renuncié al banco y decidí que mi misión de vida es hacer que el capital le sirva a la humanidad y a los sistemas que dan vida y no permitir que el capital los gobierne. Y entonces si era una enorme pregunta, ¿cómo poner el capital al servicio de la vida? Y empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me puse a escuchar campesinos y comunidades locales que han sido desde siempre los guardianes de la vida, o sea, de la biodiversidad. Y apenas así empiezo a entender los principios de esta misión. Metí mis manos a la tierra, empecé a observar y a conversar con mazahuas, purépechas, pescadores, migrantes, retornados, mayas, oxiles, tlaxcaltecas, personas previamente privados de la libertad, biólogos, personas indígenas de varios países y hasta con servidores públicos hablé. También tuve que desaprender y cuestionar un montón de paradigmas en los que fui educada, que venían algo sesgados desde el norte global. Y conocí gente muy distinta a mí. Me salí por completo de mi zona de confort y me puse en zonas más incómodas de cuestionamiento profundo. Y lo sigo haciendo como hábito, aunque es difícil. Me di cuenta que no hay nada más alejado del campo que las finanzas y nada más alejado de los financieros que los campesinos. Y quiero reconciliar esta separación. Porque hay una frase muy potente de Greg Bateson que dice que los mayores problemas en el mundo son el resultado de la diferencia entre cómo trabaja la naturaleza, cómo funciona el mundo y la forma en la que la gente piensa. Las finanzas a fin de cuentas son una construcción social y la naturaleza trabaja muy distinto a las finanzas. Por eso a los financieros nos urge conocer cómo trabaja la naturaleza. Siempre que tengamos dudas de qué será mejor para la humanidad en su conjunto, seguramente la respuesta está en la naturaleza, pues es nuestra red de vida. La mayor crisis que afrontamos hoy en día, aún mayor a la pandemia, es la posibilidad de perder nuestra vida como especie humana. O sea, crisis existencial. Tanto por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, extinción masiva de las especies, que está interconectada entre sí con la crisis de salud, con la de alimentación, con la de seguridad. Todas estas crisis están interconectadas. Y la buena noticia es que la respuesta también está interconectada entre sí. Entonces, una de las respuestas más potentes a todas estas crisis es despertar a una conciencia más profunda que nos permita visibilizar el sistema en el que estamos y aprender de la regeneración de los ecosistemas. Con métodos tan potentes como la agricultura regenerativa, la ganadería holística, las soluciones basadas en la naturaleza. Y esto puede significar la mejor oportunidad de inversión de nuestra generación. Solo la vida puede generar más y mejor vida. La agricultura regenerativa y el manejo holístico de ganado son métodos integrales, conscientes, que aumentan los recursos naturales en vez de agotarlos. Y a largo plazo terminan siendo más rentables que el método industrializado, sobre todo por la resiliencia que generan y que no consumen tantos insumos externos. Y en México, estos métodos ya los puedes encontrar en vía orgánica en Guanajuato, en Sierra Gorda de Querétaro, en el rancho El Yaqui en Chiapas, en Chihuahua, en Veracruz, hasta la mismísima Ciudad de México ya está sucediendo. Al final, nosotros somos socios de la tierra. Todos y cada uno de nosotros, tú y yo, debemos aprender que la tierra tiene límites, aunque la ambición de la economía no los tenga. Así, en esta historia, algunos corporativos quieren reducir toda la red de la vida a un producto controlable, empacado en plástico, ¿no? Para que todos los basureros del mundo tengan el nombre de su marca e inundar los mares con sus empaques, para recordarles a las generaciones futuras quién lo hizo. Le llaman commodity, al fruto del trabajo y sudor de las comunidades. A los corporativos y a los banqueros nos urge aprender de los campesinos, para que sepamos reproducir vida en vez de reproducir capital estéril. Tenemos todos una deuda enorme al planeta. Busquemos entender el equilibrio. Evolucionemos de pensar que la agricultura es un sector y que es deseable industrializarla, porque la agricultura no es un sector, es un eje transversal de vida que nos toca a todos por lo menos tres veces al día. No necesitamos ser científicos para intuir, sentir y entender que ya tocamos los límites del planeta, que hemos violado los techos ecológicos sin ni siquiera haber cubierto las necesidades básicas del ser humano. Esto se ha manifestado en deforestación, desertificación, sequías más prolongadas, desastres naturales de mayor escala y hasta en pandemias. Y en suma, pues es un mayor riesgo a nuestra vida. Desde 1971 hemos rebasado la biocapacidad material de todo lo que el planeta puede producir por año. Eso se llama nuestra huella ecológica y cada año lo hemos incrementado en consumo de energía, contaminación, basura y un uso excesivo de químicos que está matando a los ecosistemas. Y estamos consumiendo anualmente lo equivalente a 1.75 planetas, cuando solo tenemos uno. Todo esto está en el Global Footprint Network. Hemos rebasado los límites materiales del planeta por estilos de vida excesivamente consumistas, hiperglobalizados y desechables. Como dice Yayo Herrero, el decrecimiento material del planeta no es una opción, es un dato. Y estamos operando en un modelo centrado en el ser humano. ¿Por qué no tener un nuevo enfoque más allá del ser humano? De que los derechos son de todos, incluyendo al ser humano, pero no como centro. Los humanos solo somos un hilito así de la red de la vida. Comprendamos que la vida en el sentido amplio abarca todo lo que está vivo. Nosotros como especie humana estamos interconectados a cada ser vivo, desde el escarabajo y la ballena, hasta el maguey y el coral. Y esta noción de que el ser humano no es el centro ni el superior, sino solo un hilo más del tejido de la vida, es algo de las filosofías ancestrales de los pueblos originarios del continente. Por eso hay que escucharlos. Gracias a este sistema económico centrado en el humano, hemos degradado el planeta y hemos puesto en riesgo su estabilidad climática, entre otros factores. Por ejemplo, en México ya hemos llegado a 58 grados centígrados varias veces. Imagínate eso. Se han derretido semáforos en Torreón. Imagínate qué nos espera a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos ya realmente en un colapso de este modelo extractivo de crecimiento infinito. Y según el Fondo Monetario Internacional, como un dato, el 90% de los países este año 2020 experimentarán un crecimiento negativo. Para que vean que sí estamos en el colapso. ¿Y por qué estamos ahí? Porque estamos tomando por sentado las cosas más necesarias para nuestra existencia, como el aire limpio y la temperatura. Para construir una economía viva dentro de una que se está muriendo, tenemos que entender las finanzas con nuevos ojos. Para que el capital sea regenerativo, tenemos que empezar por invertir en ecosistemas sanos que producen comida sana y por consecuencia sus habitantes estarán sanos. La salud del planeta y la de la humanidad son una misma salud. La biodiversidad es el único sistema de vida. La red de la vida debería ser el punto de referencia de cualquier inversión, pues si perdemos la batalla de la biodiversidad, perdemos todas las batallas, nos estaríamos extinguiendo. Y la vida no debería ser una inversión opcional. Afortunadamente ya están cambiando los paradigmas de inversión. Ya empezaron a cambiar hace décadas, pero poco a poquito, falta un montón. Pero lo más transformativo ya está empezando a suceder. Ya existen bancos que miden sus inversiones de acuerdo a los límites del planeta. Ya hay fondos especializados en incentivar la regeneración del paisaje. Ya hay una inversión activista por la justicia social, una inversión con perspectiva de género, la inversión de impacto, la infraestructura verde, las inversiones regenerativas, hasta la descolonización de las finanzas. Estas corrientes ya se están manifestando en México y alrededor del mundo. Así es que este año puede ser un punto de inflexión clave para un cambio de conciencia total en los paradigmas financieros y económicos. Como dijo Ken Bolding, si alguien todavía cree en el crecimiento infinito dentro de un planeta finito, o está loco o es un economista. Pero ya hay nuevos economistas con una visión completamente diferente, como Kate Roworth, quien diseñó el modelo de la economía de la dona basado en el balance. Kate nos recuerda que todo el crecimiento en la naturaleza tiene límites y que el único crecimiento exponencial en la naturaleza es el cáncer, por lo que nuestro modelo de crecimiento debe tener límites para que en vez de que los humanos seamos el cáncer, podamos ser una parte del sistema de sanación. Este modelo ya empezó a aplicarse en Holanda este año para la recuperación post pandemia. Así que para promover todos estos nuevos paradigmas de inversión, desde 2015 inició una empresa llamada SBX México, en la que cultivamos inversiones de impacto social y ambiental en Latinoamérica y buscamos colaborativamente provocar la transición de una economía extractiva a una regenerativa. Y en este camino aprendimos que necesitamos sistemas de financiamiento que distribuyan por diseño en vez de acumular y endeudar por diseño y que logren resiliencia ante la crisis climática y restaurar la biodiversidad. El financiamiento regenerativo debe desaprender la visión de la industrialización masiva que genera enfermedad para aprender una visión más local y natural que genere salud para todos. En 2017 publicamos este espectro holístico de inversión donde ilustramos desde las inversiones que destruyen vida, las que extraen vida, las que un poquito más responsables menos dañinas, las que neutralizan su huella, que se llaman sustentables y a partir de las sustentables en adelante ya todas son clasificadas como impacto. Por ejemplo, las empresas sociales, que son empresas que seguían por el propósito de beneficio social o ambiental y no por las utilidades. Luego las finanzas transformativas, que no solamente seguían por el propósito, sino que distribuyen la riqueza generada entre todos los involucrados de manera justa. Y al final, obviamente, las inversiones que regeneran vida. Y las inversiones que regeneran vida, cómo se comen, cómo se reconocen las inversiones regenerativas. Por ejemplo, una inversión destructiva pues mata. Una inversión sostenible busca la supervivencia. Y una inversión regenerativa busca la vida plena. Una inversión regenerativa huele a aire limpio. Deja la tierra más fértil de lo que estaba el año anterior. Sabe a agua limpia. Une a la comunidad. Reconoce y trabaja en sanar las heridas e injusticias del pasado. La inversión regenerativa no es un sueño guajiro. Ya existe. Y es cada día más urgente que invirtamos en este cambio. Dejemos de invertir en medicina y empecemos a invertir en salud genuina. Evolucionemos de un enfoque en crecimiento económico a un enfoque en plenitud. El mundo no necesita crecimiento infinito. Necesita entender los límites ecológicos y cómo poner el balance como un destino. Avancemos de acabar con la pobreza a compartir la prosperidad con todos y para todos. Nuestro dinero no necesita retornos. Lo que necesitamos todos es seguridad, libertad y trascendencia. No nos obsesionemos con los resultados de corto plazo que comprometen el futuro de largo plazo. Nos toca aprender a amar radicalmente a la vida y a todo lo que está vivo. Nos toca hacer una transformación no solo en nuestra conciencia sino también en nuestra cartera con las decisiones diarias de consumo y de inversión. No necesitamos ser ricos. Necesitamos ser felices. Y la felicidad surge de la plenitud y la plenitud del amor. El amor nunca es mediocre ni a medias sino una entrega completa. Porque no estamos aquí para hacer el mundo un poco mejor. Estamos aquí para co-crear la mejor versión del mundo para todos. Entonces regresando al bosque con don Santiago, les comparto algunos de los aprendizajes de mis últimos años en resumen. Número uno, aprendí que la salud es la nueva riqueza. Aprendí que nuestra verdadera deuda es hacia nuestro planeta, nuestro hogar. Que nuestro verdadero capital realmente es nuestro tiempo multiplicado por nuestra voluntad. Entendí que nuestro verdadero ahorro está en aprender de los miles de millones de años de sabiduría de la naturaleza. Aprendí que nuestra verdadera moneda es la confianza. Aprendí que el verdadero retorno sobre la inversión es una abundancia compartida que aún no hemos conocido. Porque estamos aferrados al retorno del dinero y a dividirnos en derechas e izquierdas cuando todos somos seres humanos completos y hay que reconocernos como tal. Entendí que el banco más generoso de la historia de la humanidad ha sido la tierra. A la que le depositamos una semilla y nos brinda alimento, sombra, belleza, sustento. Alimenta a todos de manera distributiva y guarda el agua para épocas de sequía. Cada día quiero ser más como la tierra. Y en cuanto a mi pregunta de la herencia, del legado que quiero dejar de si don Santiago podía heredar bosques, me di cuenta que la biodiversidad, el aire limpio, la tierra fértil, el agua y sobre todo la unión entre nosotros son nuestros verdaderos activos heredables. Por lo tanto, trabajemos en una regeneración a la altura de las circunstancias. No podemos aceptar nada menos que una inversión basada en el amor a la vida. Y solo así, el cambio que es tan urgente se volverá absolutamente inevitable. Gracias.